A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. ¿Solamente un inquilino? Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 17-19 ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo en nuestro versículo de hoy, cuando escribe que habite Cristo por la fe en vuestros corazones? La clave para responder la encontramos en la palabra griega que aquí se usa, katoikeo, que significa habitar, morar, permanecer. Según A. Robertson, el texto indica que se le pide a Cristo que establezca su morada, en nuestro corazón, de manera permanente. Lo que Pablo nos está diciendo es que no debemos tratar a Cristo como un inquilino, que temporalmente habita en nuestro corazón. ¿Por qué ha de ser así? En primer lugar, porque no es ese el trato que él merece. En segundo lugar, porque es precisamente su presencia en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, lo que nos permite comprender algo de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Sin embargo, el asunto no termina ahí. Además de no dar al Señor Jesús el trato de un visitante esporádico, hemos de preguntarnos ¿Se siente él como en casa? ¿En la morada de nuestro corazón? En este punto conviene recordar la visita que el Señor hizo a Abraham justo antes de la destrucción de Sodoma. ¿Por qué el Señor no tuvo problema alguno de visitar a Abraham e incluso comer con él? ¿Pero no visitó el hogar de Lot en Sodoma? ¿Será que no se habría sentido como en casa en el hogar de Lot? Todo lo dicho nos conduce a dos preguntas vitales. ¿Es el Señor Jesús un huésped permanente en nuestro corazón o solo un inquilino? ¿Él es parte de mi vida o solo un contacto ocasional? ¿Es solo cuando Jesús tiene un lugar permanente en nuestra vida y se siente como en casa, en el trono de nuestro corazón, que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios? Cristo puede entrar a nuestro mundo solamente por medio de la estrecha puerta de un corazón que lo ame. Amado Jesús, en este momento te pido que siempre seas parte de mi vida, porque moriste por mí en la cruz, solo tú tienes derecho a reinar sobre mi corazón. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día, porque Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Awww.br 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 Bogen Awww.br Awww.br Ewww.br Comenz großart Awww.br